Tienes un meneo bacano, que a mi me tiene amañao Cuando te ponen danza al seburo y levantas Yuna se abre el telón, yeah, yeah Tienes un meneo bacano, que a mi me tiene amañao Cuando te ponen danza al seburo y levantas Yuna se abre el telón, yeah, yeah Dale Chiqui Dance Dale Chiqui Dance Dale Chiqui Dance Hola, hola queridos televidentes de Packer Favilla Y hoy me vine con unos invitados súper especiales Que están promocionando un tema que se llama Chiqui Dance Para este fin de año ponernos a bailar a todos ¿Cómo te va? Excelente, excelente, precioso ¿Y cómo te va a ti? Excelente Me encanta Bueno, háblame de esta canción, ¿de qué se trata? Bueno, Chiqui Dance es una canción hecha para esas chicas Que le gusta, o la gente que le gusta la discoteca La gente que le gusta la discoteca, que le gusta vacilársela bien bacano Que perreo La canción la hicimos en conjunto Keystone Flores Ray Ray Ajá Y Jay Z Ok, bueno, vamos por acá con Keystone Keystone, bueno, ¿cuál es tu participación en esta canción? ¿Cómo estás? Yo empecé con el coro Yo soy el que hago el coro Bueno, buenas tardes para toda mi gente que me está viendo ahí En Cartagena En el canal Cartagena Y bueno, empezamos con el coro Comenzamos, íbamos de camino en la band Para un evento que teníamos Y yo iba escuchando un término y decía Es verdad Esa canción me gusta mucho Voy a hacerla así Dale, Chiqui Dance Dale, Chiqui Y entonces yo ya me Oh, si me escucha Ayúdame a escribir esta letra Y comenzamos a hacer la letra Cuando llegamos a Cartagena Enseguida llamamos al equipo de trabajo que tenemos aquí Le dijimos Vamos, vamos enseguida para el estudio Vamos a grabar esto Y salió esta nueva canción Que se llama Chiqui Dance O sea, entre todos escribieron la canción Exacto Cada uno puso su parte de letra Cada quien hizo su aporte Ellos dos son los que mantienen las estrofas Cucina hace un estribillo Se llama eso Que es cosa repetitiva Que es como la parte pegajosa Y yo hago el coro Que también es como pegajosa ¿Cuáles son las expectativas Con esta canción para las finales de 2019? Bueno, primeramente tenemos La expectativa y la visión De llevar que esta canción O sea, llegue lejos De hacerle un buen trabajo Porque ahora está Porque de eso se trata Hemos trabajado la canción Entre cuatro Bueno, también otras personas Que hacen parte de esto Que son dos productores Que es Kiman y Juan Aponte Que han estado con nosotros Desde el inicio Y pues nos han Ayudado en conjunto A llevar esta canción adelante Y pues Estamos ahí contentos Con lo que está pasando Bueno, el video de la canción Háblenme de la temática Del videito de rapidez Bueno Chiqui Dance Pues hace ilusión A lo que es el baile Pues Como venía diciendo Mi amigo Para que la baile Es algo muy discotequero Y eso Y pues La intención es Que se lo bailen Se lo gocen Y lo disfruten Chiqui Dance Para todos ustedes ¿Dónde grabaron El video de la canción? My Club Se llama El Lugar Bueno Un señor nos alquiló El sitio Y todo se estaba dando Bien, bien Comenzó a llover Bueno, unas situaciones Que nos pasaron en el video Pero Hubieron escenas Que se ve la lluvia Gracias a Dios Nos vio bien Hubo un tiempecito Que duramos Esperando que la lluvia Pero se frenó Y ahí hicimos el video Esta nueva propuesta Se la dedico Chiqui Dance Apóyenla ahí en Youtube Y darle like Entonces ¿Qué les parece Si despedimos la entrevista Con buena musiquita Para los televidentes De Pagas Pabila Aquí les dejo el micrófono Tienes un meneo bacano Aja Que a mí me tiene amañao Cuando te ponen danza Se puro y levanta De una se abre el telón Yeah, yeah Tienes un meneo bacano Que a mí me tiene amañao Cuando te ponen danza Se puro y levanta De una se abre el telón Yeah, yeah Dale Chiqui Dance Dale Chiqui Dance Dale Chiqui Dance Que ya soy tu fan Dale Chiqui Dance Dale Chiqui Dance Dale Chiqui Dance Dos dots que lo vamos a aprender Calor que ya subió el nivel Mami tú eres una bomba Explota y retumba Ay mami luces Como toda una diosa